Raquel Mosquera se enfrenta a Jorge Javier en su reencuentro. Esto es manipulación. La viuda de Pedro Carrasco ha acudido al sábado deluxe para hacer responder a todas las polémicas desde que comenzó la segunda docuserie de Rocío Carrasco. Raquel Mosquera ha aterrizado en el sábado deluxe con fuerza y sin miedo a nada o nadie. La peluquera ha llegado al programa después de cuatro meses alejada de los platos, dispuesta a responder a Rocío Carrasco para hacer frente a todas las polémicas declaraciones que ha hecho sobre ella. En los últimos meses, la hija de Rocío jurado ha dado nuevos detalles sobre los motivos de su relación nula con su familia mediática. A las pruebas y documentos que ella ha mostrado, la viuda de Pedro Carrasco ha dejado claro que no va a quedarse callada. Aquí está Raquel, la valiente, porque no tengo miedo a nada ni a nadie ha dicho ella. A su lado, Jorge Javier la ha puesto en duda y ha resaltado que había puesto muchos problemas al programa con sus exigencias. Ella ha afirmado que quiere estar rodeada de profesionales objetivos, ya que muchos de los colaboradores a los que no quería enfrentarse, al igual que el propio Jorge Javier, se habían hecho amigos de Rocío Carrasco. Desde ahí, la entrada de Raquel Mosquera ha ido a peor y ha tenido un enfrentamiento con el presentador, al que ha acusado de estar intentando ponerle nerviosa para tener problemas en la entrevista. Eso es una manipulación total y absoluta. Eso es muy sucio. Raquel ha respondido él, tajante, echándole en cara también que se hubiese contradicho en varias ocasiones y que se la pillase contando mentiras sobre documentos que Rocío Carrasco sacó a la luz en el nombre de Rocío. Yo sí que tengo un documental y para escribir un libro, pero con verdades. Sabéis que se han contado muchas mentiras y la habéis dejado pasar por temas de audiencia. Ha declarado ella, a lo que Jorge Javier ha respondido muy enfadado y visiblemente decepcionado con ella. El televisivo le ha recordado que le tiene cariño por todos los años y platos que han compartido, pero que no entiende su actitud. Te hemos pillado en unas cuantas, en muchas contradicciones y en muchas falsedades. Incluso has hecho alianzas demoníacas, te has aliado con el mal, ha comenzado, refiriéndose a su amistad con Antonio David Flores. Me has decepcionado en el terreno emocional, me has caído bastante. Hoy lo podemos remontar. Y te digo, te conozco desde hace muchos años y cuando se decepciona a alguien es porque se establecen lazos de cariño. Trabajo contigo desde hace muchos años y cuando las escucho me decepcionas, pero porque me has importado le ha dicho. Pero este golpe no ha sido el más impactante de la noche, que no había hecho más que empezar. Una de las condiciones de Raquel Mosquera para su reaparición en el deluxe era que se siguiese una serie de normas y que se respetase su lista de vetados. Los colaboradores que no han podido sentarse con la peluquera han sido Pilar Vidal, José Antonio Aviles, Belén Rodríguez, Kiko Hernández, Carmen Borrego, Jimmy Jiménez Arnau y Paloma García Pelayo han sido los siete colaboradores que ella no ha querido ni ver en el plató, aunque los tres últimos estaban pendientes de la entrevista en otra sala. Ha sido la ausencia del periodista, íntimo amigo de Pedro, la que más ha sorprendido fuera del debate. Ella ha explicado que de repente, veo en el documental que sale diciendo unas cosas hacia mí que no están bien. Sobre todo, cuando dice que es amigo de Pedro. En los diez años en los que estuvimos juntos, que yo sepa, no se tomó ni un café con él. De hecho, supuestamente, dijo de Pedro que era homosexual antes de nuestra relación ha declarado ella. Él ha explotado contra ella al escuchar estas declaraciones, ya que él llegó a decir todo lo contrario en televisión, y la llamó cerda, haciendo que ella llegase al límite y frenase el programa. Eso no lo voy a permitir. O lo retira o me voy. Me ha faltado el respeto. Si tienes lo que hay que tener, que se llama cojones, ven aquí hasta esta mujer que tienes o varios y me pides perdón. Si no, no hay programa le espetó ella. La tensión siguió creciendo hasta que ella lanzó una advertencia muy seria. Hasta que no hable con mis abogados, con lo que ha ocurrido ahora mismo, esos profesionales no podían hablar conmigo, y menos llamarme cerda. Ha ocurrido algo muy grave, y lo sabéis vosotros. Que venga mi abogado declaró, muy tajante, haciendo que el propio Jorge Javier se pusiera muy nervioso. Finalmente, Jimmy le pidió perdón y pudieron continuar con la entrevista, llegando él a sentarse en el plato más tarde con el permiso de la invitada. Comparte, dale al like y suscríbete.